Más bien, quizás sí, pero son muy mal pensadas ustedes hermanas. Hola, hola, mis chiquis bombón, todas a compartir y a distribuir para que vean cómo están. Estoy muy chichona, estoy muy chichona. Todas así, veo sus caras, que me sorprende ver a la niña sin brasier. Ando sin brasier, nenas, ando sin brasier ahora. Para que ustedes vean que también estoy bostuda. Estoy así, tengo mis boobies grandes, para que vean cómo se me pronuncian, cómo se me hacen grandísimas. No sean pinches envidiosas. ¿Nunca han visto a una señorita decente y bostuda? Ay, gracias, gracias a todos. Amigas y a Oli. No me quiero parar, hermana. Está lloviendo. Está lloviendo. Sí, está lloviendo, chiquis. Ay, no sé. Ando sin brasier, no me he puesto brasier. Hermanos, ando sin brasier, hermanas. Ando sin brasier. Ay, no me dejé mi baby doll. Espérenme, hermano. Espérenme. Ay, es que ando en brasier. Ando sin brasier. Ando sin brasier, chicas. Dejen ponerme mi baby doll. Porque todas están así sorprendiendo que ando sin brasier. Ando sin brasier. Tengo derecho a mostrar mis lindas y hermosas boobies. Ay, no me quiero parar. Está lloviendo. Está lloviendo. No me quiero parar. Ay, hermanos. Todas a compartir, por favor. Todas a compartir. Déjenme ponerme mi brasier. Ay, hermano. Todas a compartir, por favor, chas. Más que yo, culeras. Ay, hermanos. Ay, no me quiero parar, hermana. Hermanas. Enciendose chicharrón a la otra. Ay, no. Ay, hasta el espejo me van a ver el fundillo. Ay, hermanas. Ay, es que, ay, hermanos. Es que está lloviendo. Ahorita les muestro. Está lloviendo afuera. Está lloviendo desde la mañanita. Y dije, ay, no me quiero parar ahora. No me quiero parar. Quiero andar así. Ay, me van a ver la papaya. Quiero andar así. Dije yo, no me voy a parar hoy. No. Ay, hermanos. Vean cómo tengo mis boobies bien, bien paraditas. Así, muy grande. Hasta no me cae ni mi mano. Ni nombre. Ay, me van a ver la papaya. Gustavo Sandoval. Buenos días. Argentina. Saludos. Guadalupe Garrido. Ay, hermanos. ¿Pues qué creen? ¿Qué? Me estoy parando. Apera me acabo de parar. Ay, no. Hasta no tengo ni frío. Lo que tengo es excitación. Ay, no quiero que me vean la papaya. Oye, espérenme, déjenme cambiarme. Porque, híjoles, ustedes capaz que me quieran ver la papaya. Está lloviendo, hermanas. Está lloviendo. Y la verdad. La verdad. Ay, no es que es un caos esto. Y ahorita les digo. Ah, chingar. Aquí tenía un baby door que me compré en España. Ese baby door me lo compré lejísimos en España. Pero, no sé dónde estén. ¿Eh? ¿Me pases palillos? No, papá, papá, que quiero palillos. ¿Pero que no me tengo un bello? No, pues, un zorrillo. Emocionense. Ya, chingues. Me voy a poner el pantalón. Espérenme. Para poder mostrarles las cadencias. Cómo está la llovia ahorita. Dice, papá, que se me compré. Compré palillos. Dice, que papá, que me tengo un bello. Me voy a hacer el fundillo. Es que mi hermana está cocinando. Mi hermana está cocinando. Ay, que lo atiendo un día, hermanas. Que lo atiendo un día. Yo no me quiero parar. Que lo atiendo un día, hermanas. Ahora te voy a enseñar cómo está ahí viendo. Mi hermana va a hacer tacos ahogados. A lo grande. Le dice, caldísimo. Ahora va a hacer tacos ahogados. Sí. Sí, está lloviendo, hermanas. Y ahorita mi hermana vino. Las hijas de la fregada. Que atienda a mi papá. Si quiero un día, hermana. Yo siempre lo ando atendiendo, hermanas. Ay, si quiero un día. Que lo atienda yo. Como las... Yo le dije. Dice, papá, párate. Nadie de la infranchesca. Le digo, no, papá, por favor. No me quiero parar. Hoy no me quiero parar. Ya se lo llevó el día. Sí. Ay, sí, es cierto, Ana Sánchez. Sí. Ofilia. Olga, vino Olga a verme. Mi hermana Olga vino a verme. Y aquí está. Está cocinando ella, mamá. Que se chingue. Ay, yo, yo todos los días. Una mi papá lo tempranísimo a cocinarle. Qué papi esto. Qué papi el otro. Ahora está ella aquí. Ella que venga y que ella cree. Claro, hermana. Es que ella que le ve. Pues sí. Tiene derecho a atender a mi papá. Yo todos los días. No me duele atenderlo. Pero ahí está. Que lo atienda. Sí. Olga López. Hola. Chunda, dice. Ay, sí, claro que sí. Entonces. Buenos días. Saludos desde Canadá. Saludos. La Rebelo Ortiz. Pati. Barzola. Hola, hola. Bueno, y así está, mamá. Sí, ahorita les enseño cómo está lloviendo. A ver, es que no quiero estar ahí porque se va a mojar. Mi papá es un plan, hermanas. Mi papá ya. Tengo en mi cama. Es un relajo. Vea mi cama cómo está. Yo duermo desnuda, hermanas. Desnuda, sin brasier. Sin brasier. Sin pantaleta. Sin brasier. Sin pantaleta. Sin brasier. Sin pantaleta. Sin brasier. Sin pantaleta. Sin brasier. Sin brasier. Sin pantaleta. Estoy bien, pendeja. Es cierto, hermanos. Ay, ay, ay. Aquí está la... Ay, Francesca, hija. Aquí está mi hija. La más pequeña. Miren, aquí está la Francesca. Mi amor, saluda, cielo. Saluda, amor. Mi papi. Culito de son teta. Miren, hermanos. Está lloviendo. Miren. Ay, no. Miren. Está lloviendo. Está lloviendo. Ofelia García, lástima. Está lloviendo, hermanas. Miren, se va... Y si salgo, se me va a mojar la papayutla. Ay, no. Es que es la verdad, hermanos. Dejen salir tantito. Miren, no. Ay, se me va a mojar la papayutla. Miren, mi papi. Diles que está lloviendo, papi. Te estás metiendo con las chanclotas, papá. Está lloviendo, está lloviendo. Ay, ay. Mira cómo te das las patas. Parezca el bañil. Ay, Dios mío santo. Ya, ese hombre, hermanas. Ay, hermanas. Ya se las quitó hasta acá adentro. Y eras de lodo. Ay, no. No, le vale tres kilómetros, hermanas. Harta, así de hueso de lodo. Ay, no, hermanas. Ya está el caldo. Ay, Olga, irá el tiradero que tienes acá. Primero se limpia la mesa, hermana. Aquí limpie. Esto allá de comar. Porque aquí la gente va a decir que es un escochino, papá. Aquí limpiar la mesa. La mesa hay que limpiarla siempre antes de empezar a cocinar. Ay, Olga, tienes un relajo aquí en la... Ay, Olga, de veras. Jamás tengas. Antes de todo cocinar, limpia la mesa. Y no tiene agua la jarra para que todo rozara. No ves que no tenía. Mi papá fue que no era agua. Ay, hermanas, de veras. Espérame, déjeme bajarle aquí. No quiero mostrarle... Ay, ay. Es que me están llegando mensajes y no estoy. Ay, hermanas. Mi hermana, mira, ya está haciendo las estas. ¿Esto qué es? Para hacerle los tacos. ¿Pero cómo lo vas a hacer? Como lo hacía mi mamá, Chofi. ¿Y cómo lo vas a hacer mi mamá, Chofi? ¿Y el caldazo ya lo hiciste? Acá lo está. Y luego te lo hago. El caldazo, hermanas. Uy, le hacete cebolla a ajo. Porque ella me da tonteja, hija. Entonces, aquí está el caldazo, hermanos. Vamos a hacer tacos ahogados, ¿verdad? Sí. Te pidan auxilio. Ella es mi hermana Francesca. Uy, pendejo. Me quemé. Olga. Es que estás al lado de... Ay, hermanas. Ella es mi hermana. Ella es mi hermana. Está fiera, pero es mi hermana. Saluda, hija. How? Ella. Ella es mi hermana. No, ese te lo tomas después de cada almuerzo. No te lo tomas ahorita. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. La cosa de qué tomas y dices. La comida. No, pero el pato no puedes comerlo. Ya. Ya le dije. Y entonces, ¿por qué lo comiste? Eres terco. No, no, no sé ayer yo. No, ayer te dijimos. Mira, eres... Solga soy yo, ¿verdad? Sí, papá. Oiga, yo. Eres Solga. Luzi, ¿no? Sí, papá. Sí, háblale. Háblale. Dile. Papá. Pues, mamacitilla. ¿Uy, te voy a comer si pensás, papá, ya? Ya, me he comido un cacho. ¿Te lo vas a comer ahorita otra vez? No, no. Cómate las cosas. Tómate una. Y ya después tomas otra. Ay, no me lo hace mal hacer este hombre. Aquí está, mire, mi papá. Ven a almorzar. Vamos a comer cachitos. Bien. Ay, pati, pati, dioses, andas, perra. Y mi papá, ya va, ya va, ya, que se va a tomar. Es que se le tapa el fundillo. Dile, papá, ¿cómo se le tapa el fundillo? Se me escapa. Vete con un burro para que te lo destape. Venga, aquí me pongo un culo. Deja así. Venga, déjame a la televisión porque si no, soy igual, sí, a lo grande. No escucho bien. Está escuchando música, mi papá. Ay, hermanos. Gracias, es mi hermana. Ella es un año menor que yo. Es un año menor que yo. Mi tata. Platícales cómo te agarró el burro anoche. Te agarró un burro. Y ahora que quise mi papá. Pues hoy se levantó temprano porque, este, tenía hambre. Tíralo, luego se pasa temprano, hermanas. Ya, ya me echó mi cuadrito. Ya me comí en cacho de papá y ha venido a pegar el chorillo. Es la idea, ¿no? Para que te destapes. Para que te destapes. Para que te destapes. Es que se la tapo mucho, papá. Cuéntale, ¿por qué te destapas? Dime, ¿qué te dijo la doctora? Doctora, me dijo que... Tengo politis, papá, dijo. Que tengo politis. Gastritis, tonta. Ah, gastritis. Gastritis. Sí, gastritis. Dicen que comiéndote la de burro. Ajá. Se te va a quitar. ¿A ti se está quitando con el de burro? Yo no tengo eso. No. Sí. Tienes que estosar un culo. A lo mejor para... ¡Ya! ¿Me lo te pareció? Ay, mi papá. Le digo, pues. No se deja, papá. No se deja. Los canto una canción. Papá, que les cante. Yo le digo, saludos. Tilly me dio un hola. Abrazos, Alma Baez. Vanessa Caiba. Hola. Gaitán, digo. Rosemary Grandal. Lizeth Aguirre. Alma Lucero. Sofía Cervantes. Hola, mañadita. Te dice Salazar. Ajá, canta la mañana, papá. Ahorita. Pues ahorita, papi. Ah, ahorita. Sí, deja de traer el pito ese. Abrón. Espérame, déjete mi ese para que mi papá les cante. Aquí está, papá. Déjeme, déjeme. Ay, mamá, está lloviendo. Mi hermana que cocina, mamá. Sí, que cocina un rato. Porque yo siempre ando cocinando y siempre le hago todo a mi papá, sus antojos. Todo lo hago yo, hermana. Siempre se lo hago todos. Todos siempre le hago sus antojos, hermana. Ay, tengo un dolor aquí horrible, hermana. Aquí tengo un dolor horrible. Ay. Sí. Hola, hola, hola. Te vas a compartir, a distribuir, por favor. No, no, no dejan de compartir, de distribuir. Pues esta semana, estamos así. Miren, porque, miren, miren, miren. Aquí, aquí, porque si los ha comado un poquito más ahí, ahí. Vean ustedes. Todo esto, miren, acá está lloviendo. Todo está lloviendo, miren. Allá. Allá lloviendo, miren. Está chiqui, chiqui, hermanas. Está chiqui, chiqui, hermanas. Está lloviendo. Sí. Pues a ver qué quieren, pues, hermanas. Está lloviendo. Sigan compartiendo todas, chicas. Todas a compartir. Recuerden que ya viene. Al rato subo la dinámica para que ya se ganen lo que se van a ganar. Y ya sé cómo voy a subir los sombreros. Porque para que ya no anden peleando que a mí me tocó, que yo te compartí, que eso y que el otro. Y que chichonas. Qué oscura, qué abdomen plano tengo. Qué pedo ratos son. No, estoy bien buena. Pues mi honga madre. Si no agarro hoy, ¿pa' cuándo? Ajá. Y mi hermana anda en Babydoll, hermanos. Miren. Tengo el chorzote de muda que se le baja. Ay. Buenos días, Ana M. Ramírez. Ana M. me invitó todavía, hermanos. Déjenme peñarme. Agua del cielo para que me peñe toda. Ana M. me invitó todavía, hermanos. Anda en pijama. Anda en pijama. Es que ella se levantó temprano. ¿A qué hora te levantaste, gorda? ¿A qué hora te levantaste? A las siete. A las siete se levantó mi hermana. Anda en pijama todavía, David. Anda con el chorzote guango que se le baja. ¿A qué hora está pidiendo de comer? Ajá, que se le baja. Ahora le apasa. Anda en pijama, hermanos. Le queda guango y el chorzote anda bajando. A ver, Rosario, hola. Ay, se me está mojando la... Ahora se le cae el pisciclazo. Ay, no. Ahora se me está mojando. ¿Dónde va? ¿A dónde va, San José? Ahí se le cae el pisciclazo al muchacho. Con esta agua lloviendo y está saliendo. Yo pura chinga. Miren, mis hijos jamás salen los... Este, el que puse el ojazo porque siempre está en la calle. Pero ahorita, véanlos, véanlos. Porque está lloviendo. Hola, mi amor. Hola, mi currín con quinquiquiquiquiquis. Mi amor precioso. No te voy a separar de manos, ¿eh? No, no, no te voy a separar. ¡Ay, me ensuciate! No me llaman ensuciate, bebé. Ajá. Espérate. Bájate. Ay, a ver, a ver, a ver, a ver, este hijo de suñonga. Bájate. Mire, mire, mire. ¡Ay, bájate! Mira, te apuesta los cinco, menú. Lávatelo, por favor. ¡Ay, hermanas! ¡Ay! Espérate, hijo de la ñonga. Ay, hermanos, miren este hijo de... ¡Ay, hermanas! Miren este hijo de suñonga, hermanas. Miren, pues. ¡Ay, hermanas! ¡Ay, no! Este niño, de veras, no entiende que... Te apesta los cinco, amigo de la ñonga. ¡Bájate para abajo! ¡Ay! ¡Bájate! ¡Ah! ¡Miren, pues, hermanos! Es que le apesta el hocico bien feo. ¡Ay, hijo de la ñonga! ¡Ay! Mejor ya te hago cariño, porque tú eres pesado, hermanos. De veras. Es pesado, hermanas. Este. Este es pesado. Él es, él es, él es este... Él es cariñoso. El otro es bien seco, hermanas. Y se me para. Este me hace fiesta, hermanas. Este. Este. ¿Verdad, hijo? Cuéntales cuando llegas acá, chiquito, bonito. No me haces un beso, porque tú eres muy así. Y te apesta el hocico, de veras, no te lo has dado. Ya te dije, lávate la boca. Te he dicho que te laves la boca. Te he dicho mil veces, lávate la boca. Pero siempre que haces tu canta gana, tu santa voluntad, nunca te la quieres lavar. Te dije, lávate ese hocico, porque te apesta. Pero no quiere, hermanos. No quiere, hijo de la ñonga. Ay, no. Ya me echas penas, ya me echas tierra. ¿Dónde vas? ¿Ese es crema? Ponla. ¿Es que no sirve? Ah, bueno. Ahí va mi papá, hermanos. Mira, hijo. Me voy a cruzar penas, porque... A ver, dame chance, por favor. Permíteme. ¿Sí? Por favor. Aquí es tu casa, hermanos. Cuando gusten venir aquí, son bienvenidas. ¿Sí? Miren, aquí son bienvenidas. Vean, pues, ustedes. Aquí son bienvenidas, bien, bien traídas y bien aquí en su casa. Sí, hermanas. Vean ustedes acá. Ay, hermanas. Pues aquí estoy como las peores. Ay, no, hermanas. De veras. Sigan compartiendo, chicas. Al rato subo la dinámica. ¿Cómo se va a hacer la rifa de los zapatillas? Y se van a... ¡Corre, corre, mi amor! ¡Corre, qué rico, Kiki! ¡Corre, mi amor! Ahí va la sinagüesuda. Y ahí va el otro. Que te dé un beso. Beso de dinero. Ajá. La de la Lupe Ortiza. Luis, Luis, María, cuando gustes. Pati, ¿son de fruto? No, hermano. Este es guamúchil, guaje, mango. ¿Y mi papá le gusta el plátano? No cabes, no cabes, amigo, de veras. ¿Qué está haciendo? No cabe este hombre, hermanos. ¡Carol Luis! ¿Qué pasó, hijo? ¿Cómo estás? ¿Antonia? ¿Cómo se llama? ¡Ah, de Trujillo! Morelia. Hortensia. Bedoya. ¡Ah, Medoya, Bedoya! ¡Adelina Agudo! ¡Ay, se te pregunto! ¡Vamos! ¡Mónica! ¡Ay, hermano! Pues aquí estoy. Semi desnuda a la luz de la luna, hermanas. Vean ustedes aquí afuera. Aquí mi cocina porque llovió, hermanas. Hasta yo tengo don de cosas. Por ejemplo, aquí quiero estar acá afuera. Pero ya razoncudo. Y aquí está el portavilla de mi papá. Yo me puedo acostar aquí. ¡Oh, ese fundillo quiere, hombre! ¡Ay, hermanas! Mi papá tiene un culo muy guaguo. ¡Ay, sí! ¡Ay, hermanas! Si mi papá que lo atienda un rato. Miren. Aquí estoy, miren. En el portavebé de mi papá. En su portavebé. Que está más negro que su conciencia. Pero es de él. ¡Ay, no! De veras. Miren. Allá está. Allá es mi este. ¿Cómo se llama, hermanas? ¿Cómo se llama eso? Allá es. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se le llama, hermanas, eso? Allá es. ¡Mi garaje! ¡Mi garaje, hermanas! De Tepina a la Yarit. ¡Saludos! Allá es mi garaje, hermanas. Miren. Y aquí está una virgen. Muy estrecha. Muy cerradita. Muy, muy, muy estrechisísima. Aquí estoy, miren. Miren. Aquí. Y aquí está mi cocina, miren. Mi cocina está acá. Aquí está mi cocina. Y aquí estoy yo. Allá está mi jardín. Miren. ¿Ya te comiste las sandías? Ay, Pili Mediano. Ya. Ana Betsy Aguilar. Hola. Hortensia Corona. Lulu González. Ay, yo no sé. Todas viendo el detallazo que había en la, en la, en la, en el ropero. Pero, puercas, todas. Todas. Ay, hermana. Es que no quise cocinar. Y le dije a mi, mi hermana vino. Y dije, ay, que cocine ella. Que me importa. Hermana, está bien. Que la tiene una vez en la vida. Porque, miren. Tarda para venir. La verdad, tiene mucho que no venía. Y ahorita vino, visitó. Dije, raro. Dije, Dios mío, santo. Me voy a llevar a chorro. De que vino mi hermana hoy. Y, pues, ahí está la hija de la ñonga. Eva, lejaren de la edad. Y, entonces, hermanas. Ahí está ella. Pues, pues, vino a ver. Vino a ver a mi papá. Dije, ándale. Lo llevó al doctor, hermanas. Muerta me quedé yo. Quedé así. Ando a dada. Dije, ay, no. Existe el apocalipsis. Y ha llegado. Ha llegado el apocalipsis. Se están, se están, este. Dije, entre mí. La apocalipsis ha llegado. Es que, hermanas. A ver, ustedes saben que yo soy la que mueve a mi papá. Y ayer, cállense, hermano. Cállense. Y ayer, mi papá. ¿Y por qué no vas tú conmigo al doctor? Dijo, papá. Bueno, ven, Olga. ¿Y tú por qué no? Así. Así, hermanas. Dijo, papá. Va a ir, Olga. Eh, acá te lleve. Porque yo, yo, pues, voy a hacer que hacer aquí en la casa. Acá es el aseo que está horrible. La casa donde tiene un tiradero. Voy a sacudir aquí. Voy a lavar el baño. Esto, el otro. No, dices, vamos tú. Que se quería, Olga, hacer el aseo. Luego, a papá. Le digo, ay, no. ¿Sí? No, no. Lulo González. De cara a tu brazo. Y este. Juan Carlos. Juan Carlos. Hola, Juan Carlos. Moreno, Millano. Banzi, Leos. Toya Gallegos. Está bueno ese vaso, ¿verdad? Y este. Y pues le dije. Y ahí va, hermanos. Cállense. Y ya. Y ya. Y le digo. Ahorita voy a estar mandando a entrar el taxi. Le digo. Gracias. Ay, gracias, Laura Rodríguez. Gracias. Dulce, hermosa. Gracias. Lupita López. Gracias. Teresa de la. Sancha. Gracias. Leonid Rivera. Enedas Arcos. Ajá. Y entonces, hermanas. Pues no quería ir. Él no quería ir. Le digo. A ver, súbate al coche. Vamos, hijo. Le digo, papá. Yo voy a hacer la aseo. ¿Entiendes? Ay, papá. Le digo. Ya se subió, hermanas. Se subió al carro. Porque no quería ir. No quería ir con mi hermana. Porque. Porque. Ay, no. De que siempre. Y digo que siempre voy yo. Siempre lo llevo yo. Le dije. Ahora que. Y allá está mi hermana. Hablando por teléfono. Víctor. ¿Y qué comió mi papá? Y mi papá. ¿Qué papá sí está tomando? Y ya le digo. Te voy a decir. Así. Esta sí. Esta sí es. Ah. Víctor. Este. Esto. Le digo. Ay, Olga. Pues ve tú, hija. Tú lo llevaste. Tú ve. Ay, hermanos. A ver, pues. Así es esto. Pues. ¿Qué quieren hacer? Ay, hermana. No sé qué pasó, ¿verdad? Pero pues igual. Mire, ya lo llevaron al doctor. Y el doctor dijo que tiene gastritis. Así que no puede tomar ciertas cosas. El lácteo eso que no puede tomar. Pero ya se chingó su licuado. El lácteo no puede tomarlo. Eso es por la gastritis. O sí pueden tomar lácteo. Leche sí, ¿verdad? Puede tomar. Por la gastritis, ¿no? La verdad, hermanas. Ay, sí. Ya llegaron, hermanas. Y yo te había hecho el aseo. Todo lo grande. Porque dicen que es muy hacendosa. Muy hacendosa. Vean, allá está. Miren. Miren. Miren allá. Voy a ver si ya están los tacos. Capaz que si voy me manda la chingada. Hola, ya están los tacos. Voy a ver si ya están los tacos, hermanas. Para que almorquen. Hoy quiero andar de más teres largos. No quiero hacer nada, hermanas. Hoy voy a estar a cost... Ya se aplacó el agua, creo. A ver. Ay, hermana. Creo que ya se aplacó el agua. Está chipi, chipi, hermanas. Es que... Ay, ¿qué creen que ayer, hermanas? ¡Oh! Miren, miren, miren. Miren, hermanas. Miren. Miren mi chancla. Vaya la fregada. Ya la chancla esa. Miren mi chanclita, hermana. Bellísima mi chancla. Además, ayer se me reventó una. Ah, chinga, hay agua. Ah, no. Ay, pendeja. Ajá. Y este... ¿Y qué creen, hermanas? Elizabeth, berrume, hola. Y qué creen, hermanas. Iba en la moto, hermanas. Así. Yo vi en perra en chanclas. En vez que le pusieron las botísimas. No, me fui en chanclas. Y qué creen, hermanas. Allá. Y que se me chispa una. Se me reventó la chancla. Uy, es que se me reventó la chancla. Y que la guardo así. Porque así. Porque la moto me sigue fallando. Ay, no quería aprender. Dije, ay, desgraciada. Y ya supuestamente ya me... Ya no quedó. Hoy la voy a mandar otra vez. Porque no quedó. Pues le voy a decir que me la quede bien. Porque, híjoles, no queda bien. No prende todavía. Yo creo que se lo... Ahí el botón. No sé qué. A ver qué le hacen. Pero que me la toquen bien. Porque no quedó bien. Ay, no. Vean ustedes cómo amaneció el día, la mañana. Aquí en mi pueblo. Yo postrándoles aquí. Miren, ¿cómo está? Ay, hasta me mareé. Me mareé tanta belleza. Está lloviendo, hermanas. Todo eso está lloviendo. Vean ustedes. Vean a mi amigo Ringo Cucu. Vean a mi carrancancan. Ni vengan para acá. Porque te metas de manos. Yo te he dejado a esta tierra. Miren, hermanas. Amaneció lloviendo. Amaneció lloviendo, hermanas. Gracias, Ofelada López. Hola, gracias. Amaneció lloviendo. Vean ustedes lloviendo. Vean, aquí el caballo. Está abierto allá. Es que luego sí se cierra la puerta, hermano. La cierran. Así está abierta para que se haga el caballito. Si no, luego cómo va a comer pobrecito caballos. Mira, allá anda el caballo comiendo. Miren, ya vieron el caballo comiendo. ¿Qué anda comiendo allá? A ver. Yo ni lo veo, México. A la chingada. A ver. Ay, no quiero caminar allá porque hay harto el lodo. Ah, ¿ya lo vieron? Ahí está un caballito. Y ese caballo luego se encierra, hermanas. Por eso, puede dar cosas porque luego la gente malicia no las abre. Yo voy a abrirles porque, ay, siento bien feo, hermana. ¿Sabe qué es que hacen sin tomar agua a ellos? A ver, pues. Hay gente mala. Miren, mira. Ahora, mira, mira, nena. Nena. No, Irelin. Mi papá ya fue a tirar ese hasta por allá. Mira, ya te lo trajiste. Ida, Ida. Ay, no, Dios mío santo. No, Irelin. Mira. Eres bien obediente, hija de tu ñonga madre. Te estoy diciendo, para allá te lo dejaste. Es de la crema, hermano. Es de la crema. Déjaselo, papá. Déjaselo, te lo tiramos. Déjaselo. No corta ese, no corta. Déjaselo. Es plástico. Déjaselo. 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 Ay, hermano, de veras. Sí, hasta ya. El licuado de papaya y ayunas. Es lo que le dije. Ya, tiene papaya. El licuado de papaya y ayunas es bueno, papá. Sí, está diciendo que es bueno. El licuado de papaya y ayunas. Ese es bueno, papá. Sí, también el pepino. El pepino, para que se siente. Chicoboy, saludos de Japón, hermano. No le ganas, hermanos. No le ganas. Yo también te lo pido para que te sientes. No le gano, hermana. No le gano a este hombre. Es tremendo. Nunca le gano, hermanas. Nunca le gano. Le quiero mandar un saludo a mi marido, hermanas. A mi esposo. Quiero estar acostado todavía en chinga. Amor. Has de estar acostado todavía en mi marido, hermana. Eric Avila. Te mando un beso, mi amor. Te amo. Has de estar acostado todavía en mi marido. A mi marido, hermanas. Ahora están en chinga trabajando. Porque ya ves que ahorita con esta aguita. También le quiero mandar un beso a mi esposo, hermanas. Es que yo soy muy fruta, hermanas. A mi esposo, Raúl Lozano, también. Tengo otro esposo también que se llama Eduardo Lozano. Otro que está en igual, a que es mi marido también. Ricardo Lozano. Y también a mi esposo, hermana. Ese es el mero, mero, hermana. El que me anda rompiendo. Me anda sacando este así. Me anda este así. Rompiendo las ligas cacarias, hermanas. A mis esposos, hermanas. A todos mis esposos. Pero pues también quiero mandar a mi esposo también, al presidente aquí de Cocula, hermanas. Que es mi marido también, hermanas. Aquí soy yo. No sé por qué Diosito me hizo así de fruta. A mi esposo, el de Cocula, hermanas. También es mi marido ese hombre. El presidente de Cocula. Uy, no voy a ser pudiente ahora, hermanas. Porque, pues, imagínense. Pronto, hermanas. Les voy a hacer un recorrido. Sí. Yo no sé, ¿verdad? Para que ustedes vean. Por aquí, por Nueva York y España, hermanas. Es que yo quiero subir hacia arriba, hermanas. Hasta allá arriba quiero subir, quiero subir. Pero más me acuerdo que está re chingada la subida y se me olvida. De veras. Yo estoy que chingo por ir a subir. Y dije, ay, un día voy a subir ahí. Pero esos días, me acuerdo que es de subida. Y es un... Así. Y se me olvida, hermana. Luego se me olvida. Y dije, ay, ¿qué estaba pensando yo? Y me acordé. Dije, creo que quería subir arriba. Y dijo, ay, pero de mañana subo. Y siempre me acuerdo, hermana. Siempre me acuerdo. Dije, voy a subir ahí arriba. Pero me acuerdo, putazote, que voy a dar hacia arriba. Dije, no. Mejor mañana. Y así voy, hermana. Se me olvida, se me olvida. Se me borra del castete todo, hermana. Todo se me olvida. Ay, y me dé el pinche brazo. Todo se me olvida. Porque siempre yo quiero subir ahí. Y mostrarles aquí las cosas. Miren, por ejemplo, la milpa. Miren. Allá hay tomate en medio. Allá hay tomate en medio. Si las pinches vacas se meten, hermanas. Ay, no, de veras. Esas vacas hijas del año. Tiene una vaca, hermanas. Y de aquí se encarreró, hermanas. De aquí agarró. Agarró vuela desde aquí. Y empezó a correr, 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 correr. Subió esa piedra que está ahí, hermanas. Esa piedrota que está ahí. Es esa. La piedrota de esa, hermana. Y ríe acá. En un tarzán, la hija de la chingada, voló. Gracias, brutal, gracias. Voló la hija de su madre, hermanas. Voló la pinche vaca. Cuando la vi, ya estaba adentro. Allá andaba llegando a todo el vacío. Allá mi papá la anda sacando, pobrecito. Mi papá. Cuidando. A quien me escuche el dueño, porque luego se pone allí. A ver. Déjeme echarle ojo, porque luego se pone ahí. Que te anda mal de él. Pero, hermanas, hace poco caso de cuidar sus tierras. Su milpa. Que necesita que mis santos padres la ande sacando ahí. Pero mi papá dice. Ay, hijo, es que me da cosa. Porque, pobrecita gente, se siembra. Y las vacas vienen a destruir. El, sí, papá, pero no es tuyo. Tienen que tener cuidado. Tienen que tener seguridad. Pero, mi Padre Santo, hermanas. Ahí corriendo. Bien. Toda esa subida que quiero subir. Vean la subida que quiero subir. Esa subida, hermanas. Esa subida que quiero subir, hermanos. Esa subidota hacia arriba. Vean qué bonito se ve. Esa subidota quiero subir. Y la vaca hija de la ñonga. Yo quiero subir esa subidota, hermana. Pero, miren, qué bonito está. Pero me acuerdo que está de subida. Y le digo que se me olvida. Se me olvida. Se me olvida, hermanas. Miren, hermanas. Todo esto aquí es su casa, hermanas. No tengo ni vecinos, hermanas. Yo aquí no puedo ser encuerada así, sin chichero. De hecho, ahorita ando sin brasier. Para que mostrando mis grandes tetas, hermanas. Pues, imagínense. Rubí Torres, hola. Edgar Iman Miranda. Gochea. ¿Qué tal? Compadre, ¿cómo está? Saludos, compadre. Melisa Angulo. Minchinundrecita, hermana. Marta Olmos. Es apellido de semanita. ¿Cómo está, compadre? Patricia Paz. ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Eh! ¿Quieres una crema, papá? Sí. Otra de papá. Pero una chica. ¿Qué chica? Porque luego traes grandes. Y yo no quiero grandes y una chiquita. A ti no te gusta. ¿Qué le debes? ¿De qué le debes? De ayer y al queso. ¿Cuál queso? El queso en polvo. Porque el queso en la mañana. Ahorita doy para que le pagues. ¿15 pesos, Fueron? Ahorita le pagas, papá. Te doy. A ver, platícales cómo te respondí un burro. A ti, te agarro un burro. Voy a darle viñera. Ahí miren las vacas, hijas de la ñonga, hermanas. Miren. El perro te está cuidando. ¿Y qué me conmigo? Es que vas. Mi papá sale y los perros no lo dejan. Se van a comprar con él siempre que va a comprar él. Ahí van los perros. Los siguen harto. Aunque él se los chinga, pero... Ahí van los perritos. Digo que son más fieles que la fregada, pero... El hombre, uy, tiene un corazón, hermanas. Tremendis, tremendis, tremendis. A ver, déjenme darle el señor dinero, porque... Me está pidiendo... Me está pidiendo dinero para comprar. Ten, papá. Ten, papi. Te traes un hielo. ¿Un hielo? Voy a hacer agua... Agua de... ¿Candía? No, carambolo. No, no quiero. Te va a pegar el toro. Uy. ¿Sí? ¿Ya están los tacos, hija? Los tacos ya. ¿Ya están durando? Vamos a ver los tacos, hermanas. Miren. Estoy limpiando los tacos. ¡Ay! ¡Ay! Los tacos, hermanas, miren. Para que no tengan grasa. ¿Dónde están trabajando? ¿Eh? Ah, ahí los para limpiar los en esa sartén, carísimo. ¿Y quién? ¿Vas a tomar café? Sí, voy a tomar café. Ay, hermanas, miren. Los tacos, hermanas. Ya va a estar el caldazo. Ahí está, ¿verdad? Acá. ¿Es el caldo? Sí, con chile. Es de tacos ahogados. Pero me apura puede comer chile, ¿eh? No se nota picosa. ¿No? No, no lo hice picosa. Ay, hermanas. ¿Y la carne? Acá también hay. Aquí hay carne. Ay, ahí están las patitas, hermanas. Aquí está mi hermana. Patas, onza. Pero vamos a ver qué tal cocina. Ay, Dios. Aquí está mi hermana. Ella está cocinando, hermanas. Miren. Mi hermana. Aquí la estufa que me compré en España. Esa estufa que me mandó mi amiga María Rubio. Ve cómo la estamos aprovechando. Marisela Villas, Hernández. Olga seguro está haciendo el almuerzo. Fíjate, eres bruja. Que se chinga un rato, hermana. Todos los días yo hago el almuerzo. Todos los días, todos los días. Sí. Miren, ella está en chinga, mi hermana. Los tacos dorados. Ya los tapó. Ya ahora sí vamos a ir. ¿Lo llevas afuera, no? ¿Para que uno lo lleve afuera, no? Sí. ¿Me lo llevo? Sí, ya hay otros. A ver. Ya calma. Espérame, vamos a poner algo para que no se... Muy bien. Vamos a llevar los taquitos, hermanos. ¡Ay! Ya están. Ahorita van a por la crema. Tacos ahogaditos, hermanas. ¡Ay! Ahorita vamos a almorzar con tacos ahogados aquí. Acá afuera, hermanas. Vamos a limpiar la mesa. Espérame. Aquí hay dinero. Siempre, siempre, mire. Donde quiera dejo dinero. Yo, donde quiera dejamos dinero. Porque, pues, aquí nadie se mete. Nadie se mete y nadie se mete. Aquí no hay rateros. Siempre. ¿Sí? Aquí no hay... ¡Ay! Aquí no hay rateros, hermanos. En su casa, aquí, gracias a Dios, todos somos decentes, vírgenes y puros y castos. ¿Por qué no fueron con mi papá? Acompañalo ahí al comprar. ¡Táete el caldo, gorda! Ya vamos. ¡Táete el caldo! ¡Ay, hermanas! Quiero que vean esto. Vean ustedes esto. Los taquitos. Mi hermana ya los doró. Miren. Tacos ahogados. Miren, tacos ahogados. ¡Ay! Ahorita ustedes van a ver cómo están riquísimos. Tacos ahogados. Olga, adentro están unas, este... De carambolos. ¿Hago agua de qué hago agua? Ah, no hay azúcar. ¡Uy! No hay azúcar. No voy a hacer nada, hermanas. Sí, gracias, gracias. Agua azúcar. Mira, mira, mi hermana, mira, mi hermana con su baby doll. ¡Ay, tú! ¡Órale, afuera! ¡Órale! Vamos a taparlos, vamos a taparlos. Ya los sacó mi hermana para la grasa porque mi papá no puede comer grasa, beija. No, yo le eché mucha grasa, nada. Miren, hermanas. Estas ollas, hermanas, me las compré en España. A ver. Afuera. Miren. Afuera. Olga. Ahora tú les voy a comer. Véngase. Miren. Olga, quítale la cuchara, hija. Aquí está su deseo para el caldo, para todo eso. Mira. Ok. Pero ahorita vamos a ponerle así. Ajá. Afuera. Sí. Para que te apagas por la mosca. Ajá. Es correcto para la mosquita. Mira. Aquí no hay moscas ahorita. Ay, afuera, hijos de... De júbito. Déjalos. Déjalos. Ahorita se salen. Sí. Ahora se salen. Ahí. Ahora. Ya. Ay, hermanas. Y aquí está uno, dos, y la Francesca. Que me mordió, hermanas. Me mordió la hija. Mira, aquí me mordió. Ay, chinga. Le estoy enseñando que aquí me mordió y yo así ya vuelto a esa luna para allá. Aquí me mordió. Aquí me mordió la hija de su ñonga, maiza, manas. Aquí me mordió. Ay, no. Pero aquí me mordió, hermanas. Aquí me mordió. Aquí me mordió. Pues ahorita, ya que llegue mi papá, se le va a hacer Jesús. ¿Qué, mi amor? ¿Qué quiere decirlo? Véanlo ustedes. Aquí está mi hijo, miren. Miren. Ahí está mi hijo. ¿Ve, hijo? Te punza. Te punza. Te punza. No te subas a la mesa, por favor. Te quiero mucho, pero no quiero que te vayas subiendo a la mesa. Hazme ese favor de no subirte a la mesa para nada. ¿Sí? La mesa es sagrada. ¿Tú lo sabes? Lo sabes, ¿verdad? Debes ser educado y no subirte a la mesa. ¿Sí me entiendes? ¿Tú se entiendes? ¿Eres educado? ¿Tú sí eres educado, mi amor? ¿Verdad, mi cielo? Ay, mi amor. Eres educado, lo sé. Lo sé que eres educado. Todo el mundo sabe que tú eres educado. Todo el mundo que te ve dice, es que ese niño es educado. La Francesca Naomi sí es bien fruta y aparte, nada de educada. Ella sí es grosera. Es que sí es grosera, la Francesca Naomi. Ay, que... Arisela Figar. Ay, qué rico. Sí, ahorita vamos a almorzar. Ahorita que ya vengan todos, hermanas, ya. Ay, hermosa. Hortencia López. Hola, amigos. Sandy García. Miren, por eso no me peiné. Ay, gracias, Guadalupe Borges. Gracias, Angélica Contreras. Ay, gracias. Hoy es cumpleaños. Ay, ¿de quién es cumpleaños? Espérenme. Ay, espérenme, hermanas, espérenme. Es que es cumpleaños de un niño que se llama... Ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Especialmente, especialmente para el amigo de mi amiga Liliana Rodríguez. ¿Cómo se llama Paquito? Ay, Paquito, Paquito. Sí, Francisco. Dice que se llama Francisco Paco. Paquito, Paquito, el Paco. Dice, feliz cumpleaños a Paquito, mi ahijado, que hoy cumple años, un añito está cumpliendo Paquito hoy y le mando un fuerte abrazo, que Dios me lo bendiga y me le conceda muchos años de vida y que esté siempre bueno de salud porque ya ven que esta situación de la pandemia la voy a la chica a todos. Pero un fuerte abrazo a Paquito, es un cumpleaños de Paquito y este, ahorita voy a checar. La verdad, mire, es que hay felicitaciones que yo quiero darles, pero este... A ver, hija, haz nada, mi amor. Es que a veces se me olvidan dárselas, pero se las voy a dar, déjeme chance. Déjeme atraer este, mis apuntes. Ay, a ver, que ya os ayuda. Ahora, enséñales, enséñales. El jitomate y cebolla. El jitomate y cebolla para... ¿No va a picar, ah? No. Sonza, si es este... Tantos acosagados. Te arreo como tacos normales. ¡Qué perra! Se me va a tapar el fundillo. Hoy es mi cumpleaños, Marisela Díaz Hernández. ¿Cuál es su cumpleaños? Hoy no es su cumpleaños. ¿Cuánto es? Estamos en agosto. Sí, es su cumpleaños. ¿De chela? ¿Hora? Sí. ¿Sí es su cumpleaños? Sí es su cumpleaños. Mi hermana, mana. ¡Sá, pobre, rey, tu, yú! ¡Sá, pobre, rey, tu, yú! ¡Sá, pobre, rey, tu, yú! ¡Sá, pobre! ¿Es su cumpleaños, Jandala? Es su cumpleaños, mi hermana. Cumpleaños hoy. Cumple... ¿Cuánto es su cumpleaños? ¿Yala? Treinta. Treinta años. ¿Cuántos? Treinta. Recuerda que la mujer nunca se revela a su edad. ¡Uh! Francisco Vales, hola, Vales. Hola, hola. Ándale, allá. Mira, aún se mete el de semanas en el brasier. Así soy yo. Me meto aquí en mi brasier, en mi chichazo. Me meto en mi celular. Pero luego se resbala. No sé por qué, hermana. Es que ella está muy gorda. Y se detiene con su gordo. Pero... Se me está cayendo en los canzones. ¡Ay! ¡Ay! Y a la fe de heranda. Cincuenta y tres. Atrevida, ¿verdad? Atrevida. Dile que no, no. Tiene treinta, ¿verdad, hermana? Ajá. Atrevida, de verdad. Chismosa. Eres chismosa, carnala, de veras. Dios te va a castigar. Dios te va a castigar, hermana, de veras. ¿Por qué eres así? ¿Por qué eres así de chismosa? Nunca digas la edad de una mujer. Y menos de tu hermana, hija de la ñonga. ¡Ay! ¡Estamos nerviosos! ¡Pindija! Espérdeme, hermana, espérdeme. Es que aquí tengo los saludos. Espérdeme. Ay, ay, me siento agotada, estrujada y toteada. Ay, hermanas. Espérdeme. Ay. Este está perdido. Este no. Ay, hermanas. ¿A ver si me voy a tomar una tacita? Yo no soy de café, pero voy a tomar una tacita como que... Pero caldo con café, Olga. Ay, es temprano, Vito. Ay, sí, pues, hay un café fresquecito. Haz prepararme un café, hermana, pues, hermana. Gracias, hermana. De la caridad hiperpetua. Y de la prendida. Mi papá, no. No, café no. La gastritis le hace daño el café. ¿Qué, mi amor? Sí. El café le hace daño. El café le hace daño. Mira, aquí está el otro. Este es muy... Es muy tímido este. ¿Verdad? Nanuki. Mi roncuncun. Mi carmancanchiqui. Mi amor precioso. Este niño es muy penoso. ¿Verdad que eres penoso? Es muy penoso. Este lo enseñé... Lo enseñé de chiquito a jugar fútbol. Pero ya no sabes el olvido. Ajá. Ay. Mi hermana cumple... Es cumpleaños de mi hermana. Estamos aquí... Ay, no. Estamos a... Olga, estamos a 27 de agosto. ¡De 15 de año! Ay. Mi hermana. ¿Qué le voy a regalar? ¿Qué le regalo a mi hermana? Y yo como pendeja... Tengo que mandar la celana... A mi hermana. Pobrecita. Es que pobrecita. Ay. ¿Qué le voy a traer a mi hermana? Santicrista vencedora. Ahorita aguanta saludos. Espérenme. 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 A ver. Aquí está. Aquí está. Ay. Descargar. Tienes valor tú. Aquí. Acá. 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 Mándame saludos, hermana. Para mi mamá. Elsa Castillo. De Allende. Coahuilo. Elsa Castillo. Saludos. Saludos. Ay. Margarita Ochea. Saludos hasta allá. Rosa. Un sombrero salmerón. Claro que sí. Ya los sombreros salmerón ahorita van a pedir. Van a ver que sí. Van a ver que sí. Esos sombreros van a ser para ustedes. Obviamente son para ustedes, chicas. No para mí. Y yo voy a hacer... Ya. Necesito juntar todos los sombreros para mandar... En Mea Iguala directamente a depositar todos los sombreros. Ya me enviaron dirección de la chica que mandó el sombrero. De esta la otra. Sí. Y vamos a ver. Otros saludos. Tú eres encargado de corazón para todas las hermanas. El ranchito El Guaje de Coninda, municipio de Tamazula, Jalisco. Te queremos mucho. Gracias, hermanas. Un corazón para todas las hermanas. Saludos para las pocas alturas del rancho El Guaje de... Cotla, municipio de Tamazula, Jalisco. Saludos hasta allá, mis hermanas. A las que están pasando allá la pandemia. Que pues todas espero que estén muy bien. Hermana. Saludos para comunicarme contigo, por favor. Ay, claro que sí. Reyes, estamos leí pasando así. A ver. A ver. A ver. Margarita Castejo Mendoza de Chaucingo Guerrero. Sí, señor. Toma nota. Bye, bye. Uh. A ver. Hola. Conchita Parra. Janet López. Isela Cuadra. Mis amigos. Ay, ya la saludé. Ya. Vamos a ver las otras. Hermanas, es que tengo que leer muy, muy ecuánime. Muy ecuánime. Espérame. sigan compartiendo no me dejan de compartir porque bajó mucho el IV tal vez sencillas pero espero que pediste que seas mi pareja afuera ya mira ese es para ti con leche hermana mira, dice para mi hay un chico que me anda hablando hermanos no se si dale el fundillo o no porque me anda diciendo es de Veracruz no voy a decir nombres, en su momento si llega a dar algo, ahí les platico lo que es está en Veracruz y no quiero adelantar nada pero es a ver que sale está en Veracruz, te mando un fuerte beso hasta Veracruz a Fernando, a Veracruz ay Fernando, saludos hasta Veracruz te mando un fuerte abrazo cuídate mucho déjalo niños déjalo a los perros ahorita aún empezamos a almorzar déjalos ahí por eso no quieren salirse ya no está chispeando déjalos ahorita los vamos a sacar déjalos pobrecitos ¿quién está acá? hijos francesca francesca te estoy hablando hija francesca ahí está mi hermana me vale Nadal Nadal cuando yo te diga que te salgas de afuera te salgo a tu madre mira pues que te salgas pues es que yo no sé por qué porque los niños son los niños así es déjalos a mí siquiera me sacude y luego me sacas por eso yo soy niña hay pan me acordé de anoche hay un pan hay pan hay pan oita monta arriba el ropero no pero es que luego me lleno y ya no como mi papá no llega ay hermanas miren ay no mmm mmm que no quise yo cumpleaños para el 31 Catalina Chaparro ay yo te felicito hermana del 31 Humberto León hola Humbertina digo ay ese es mi jarro ese es mi jarro hermanas mire ay Dios ese es mi jarro ese es mi jarro ese es mi jarro hermanas ese es mi jarro me parece tarde yo te digo que ya se tarde mi papá ese es mi jarro ay hermanas pero mira gracias hermanas gracias Rochi olea si ahí viene mi papá ya ya viene mi papi hermanas ¿no es su cumpleaños? no es su cumpleaños hoy es el primo de agosto estúpida ¿cuántos hay tu primo? 20 ¿verdad? no a su lugar de 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 ¿por qué? es en enero ¿se cumpleaños de chela? si es enero de agosto es de agosto es de agosto si es de agosto ella no el de agosto el de agosto también si es de agosto ay no ¿qué trajiste a zapá? al azúcar el hielo mete al congelador corre gorda al congelando el azúcar no el azúcar trajiste ay trajo azúcar vamos a hacer el agua hermanas vamos a hacer el agua vamos a comer ya tienes el este ¿el café? si ya con eso ay yo quiero agua no para que ya te vamos a comer al congelador para meterle al congelador voy a meterla yo ay no dame el hielo y luego metela al congelador ahorita hago el agua porque el agua la voy a hacer que no importa espérate ahorita voy a meter el hielo al congelador se me costó carísimo cinco pesos a verón ¿verdad mamás? pues sí ahorita voy a enseñar cómo están los tacos hermanas para que ya empiece a morzar ay hermano me siento como le llega a la Gonzalo González y sí pues ay hermanos ay hermanos mi hermana mi tata ya vamos a almorzar aquí en su casa ya déjenme lavar las manos con con este con jaboncito porque no podemos almorzar así tenemos que lavar las manos recuerden siempre antes dale cuatro ¿cuatro? sí de los blanditos ¿verdad? sí ya sé están blanditos sí de los blanditos por favor y este dale cuatro no quiero que se botigue mucho no le des café no tome agua oye te tomes agua ¿eh? sí ya tomes el café no es que le haces daño el otro no puede tomar el café y le habert el estómago discúlpeme hermano pero le haces daño le haces daño le haces daño déjenme tocarme el pelazo porque miren todo se me viene así encima ay me van a ver la panzota pero se aplante con el caso ¿qué oga? ¿qué dice oga? ¿qué dice? ajá la crema que están duros no le gusta la crema no le gusta la crema clara torres no puede tomar café por su gastritis hermana lo siento Rafa Rafa tiene mucho este mucho este ¿cómo se llama? el café le hace daño ¿vea papi? pues sí a ver vamos a ver mi papá ya va a morse miren sus tacos vengan a almorzar venga ahogados sus tacos ahogados hermanas es una almorzar papi muy bien te estoy reboreando la cebolla en los cinco ¿no ves que está dura? no por verdad te dije que la habías picado ay papá la habías picado ay papá te traigo un vasito de agua papá ¿sí? ¿blanca? ¿sí papi? no ahora te lo traigo yo voy es que es que es que le dije que la picada porque yo sé pues yo nunca le doy las cosas así en rajas siempre se la doy picada ay papá y yo le dije a ella que va picada porque yo siempre le doy las cosas picadas ay papá nunca se la doy así ay no cara de taco ay hermanos es que a mi papá pues le vale gorro ¿no? que está gracias gracias a todos gracias 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 cuando gusten aquí tienes su humilde casa cuando gusten ya están mis tacos gorda ya ahí están papi agarra un taquito papi papi agarra un taquito y así comételo no dice que ahorita está tomando el caldito ¿sí? le gustó ¿no pica? no ¿seguro? no pica ay me está picando vamos a evitar es que le gusta mucho el chile rojo y eso lo voy a evitar ya a dárselos es el chile rojo daño el estómago miren le voy a tomar licuado de sábila la licuado de sábila es buenísimo el nopal para que se le vaya para que se le vaya con nopal con sábila pero lo raro que no le arde el estómago se sienta agotigado pues el principio de gastritis ¿ahora? sí ah entonces yo tengo gastritis porque me siento me saco unos pedotes ay cállate vamos a comer ándale siéntate ay anda le meto a ver a ver hijos ahí voy ahí va su madre espérenme espérenme deja ahí por el palo me jumas jajajajaja por el palo espérenme hermanos espérenme porque ya vamos a almorzar deja ahí por el palo ¿te acuerdas del tecoloche? ah Mario Fibas sí el tecoloche es bueno ese ese te destapa el fundido también pero sabe bien feo amargo 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 el tecoloche sabe amargo ese sí uy sí todavía hay tecoloches yo luego me traen acá mis amistades aquí hay tecoloches apaya no hay tecoloches ¿cuál manche va? ¿cuál? ¿ese? ¿o qué? ¿cuál? ¡eh chico pendeja! ¿cuál manche? ¿vas a creer? te digo ay Olga de veras hija de tu ñonga de veras ay no parece de su vida pinche ni hija yotuda ay hermanos esta hija de la chica que tiene valor mira pues que aquel ay hermanos ¿está viendo qué chico? ay qué enanche la pendeja déjalos está dudoso allá afuera por eso no pueden salirse por eso ahí déjalos ahí están mis tacos hermanos ay hermanos espérame déjenme mandar saludos que ahorita estamos comiendo miren tacos ahogados que se ahoguen que ahóguense la cuchara yo ahora está rafa rafa saludos ahí está cuñado cuñado ahí te va ahí les va siempre se desconecta de mi de mi este internet carísimo que me compré en España conectar ya está conectado a ver ahorita les les este les espérame espérame está cómodo espérame espérame y ya comemos estos ricos y deliciosos suculentos alimentos de esta mañana ay pica que pica los moscos ay el limón ay apá maribel bandera hola feliz cumpleaños sami feliz cumpleaños maribel bandera feliz cumpleaños hermana voy a mandar saludos hoy en tu libe es mi cumpleaños me llamo alejandra delgadillo de outland jalisco saludos hermana ayer fue tu cumpleaños te mando un fuerte abrazo dios te bendiga ay mi cumpleaños 27 muchachos de 17 años yo cumplo 47 hola es mi cumpleaños el 27 es de mi muchacho ay y el 28 cumplo 47 años saludos alfaseo estoy de de agus sosa ok ok mándame el nombre hermanita acá que manden el nombre de sus hijos de ella a mi prima saludos a mi prima maribel gonzález martínez es tu fan número uno saludos hermana soy erudice giblia ahí está órale gible para elena goreti y josefina y verna de phoenix saludos te gustaron una pa si ah bueno tome con tu agüita eh vamos a a a a tomar café esto está muy dulce el café a ver si apenas me voy a preparar el café y no tiene que estar tan dulce mira lo preparé en un solo lugar eh mmm 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 el pollo el pollo lo dejé allá no quiero que comas mucho hermanito yo quiero dietro es el daño del muerdo tienes acá es que va con una pierna hay patitas ahí ¿no? mmm ahí está mira Alan ¿no? mmm mmm el caldo le da sabor mmm 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 te gusto papá eh está bueno está bueno no es bueno mmm No está tan sabroso Como lo que hubiera preparado yo Pero Pasa Pasa Mira pa Ay hermanas Pues está verdad hermanas Hubiera dado un cafecito Él no puede tomar café hermanas Yo sí Ay hermanas Ay gracias a todas las que están conectadas En este momento Riquísimo hermanas Riquís hermanas Riquís Ah adentro tienen carne Tienen carne adentro Tienen carne adentro Mmm 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 Si papá lo puedes comer bien Si papá Si puedo Sabes la cebolla te quedó grande Yo no puedo morderla La revolve en los chicos Nomás Y esto es el azote Llega No te pico la cebolla Siempre Para otra te la pico papá Mmm Mmm Gracias hermana Que estás guapa Que estás guapa Que tienes cada de chango Pero estás guapa Oh Gracias Ay hermana Tengo doble Ay bien pendeja Ay no Santísima Finita Ay pendeja Me pegaste Olió Dale Ay a loca hermana Ay Ay A mi cara Dice A ver A ver A ver A ver Mmm Mmm Mira Yo no te quiero descargarle más Mmm 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 Mira Déjame comer Mmm 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 Mira que estás muriendo Apá Ya come Jejeje Papá dale Mmm No te quitamos un cabrón trombudo Y ahí abajo Mmm 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 El galdo El galdo está bueno hermana No es que está malo Pero la sabrosa se la cagaste Mmm 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 Cávenga esta Olga Si era finita Aprende a rebanarla Mira nada más Es rebanada No es picada Vean su rebanada hermanas Ruebanadas Miren No está bien Está bien Para que no se desperdicie Lo de cebolla César Gómez Vete a almorzar corazón Iris Delgado Hola mis Padrón Cami Gracias Nancy Castro Gracias Igualmente Lulu González Mmm 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 Papá Ve que también anda la saboya Si Pero se está comiendo mi papá Ya me la acabé La saboya en la boca Pero la saboya No Ay 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 Mmm 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 ¿Quieres un mazapán? No ¿Seguro? Mmm 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 Y los míos ¿Qué la quieres? Llévales ¿Qué? Tacos ¿Aquí? Chela Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Ay Gracias 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 tierra Mi papá me lo subido Sí Bueno manche pero tú ¿Ves que no manejo peor? 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 Sí Jajaja Luego le digo A este Vito Cuando llegamos a la bicicleta no se podía bajar en la moto Jajaja Le digo ¡Pero te pendejo! Y se abre de banco Jajajaja ¿Tú crees? No Y este Apá Me subió a esta chela y me trajo Mira Venía Ay diosito Nomás voy a ver a donde voy a caer Ya 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 Controlate por favor Ay no manito Que también mis amistades van a decir que es de verdad A donde que no Hola hola Olga dice ¿Como? A tu hermana le va a dar gracias Margarita gracias Olga aire hay un nombrecito que tiene la mano rumualdo hola no para qué hay y no lo hago hasta aquí además hola alejandra hola no quieren una pieza para pagar el pollo te dejé caldo para que comas más tardecito y si tienes hambre caldito blanco papá si quieres te lo preparo el lecho jitomate y todo eso muy atendido ahora te la ahorita si es un pleno de la botecona Es cumpleaños Ya ni es gotijona, mi hermana Ya pues Es cumpleaños de la gorda Vea, chela, ya ni es gotijona, ¿verdad, hermanita? Ay, no Era lo que quedó de gotijona Come, come, ya Ya cabe, hermanas, ya cabe Ay, hermanas, bueno Me retiro, hermanas, me retiro Y las veo Saludate, papá, despídete, papi ¿Vas a cantar las mañanitas? No, ¿verdad? Ay, 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 ay ¿Vas a cantar las mañanitas? Está bien lleno, ¿verdad? Creo que estoy comiendo un cacho de De pescueso Ay, hermanas Nuestra comida mexicana Claro que sí Muy rica toda la comida mexicana Desde España Rotsi, Betsy, Vizcaya Ay, Cecilia Sánchez Hola Norma Rodríguez Karen Andrés Pinoza María Cruz Aeli Martínez Moreno Pues miren, ahorita Mi namena vino Pero ya se va ella Ella ya se va Ya se va en un ratito más Porque pues este Pues tiene sus cosas Que hacen allá Pues ella tiene su vida Trabaja también Pues si no trabajamos Vamos a comer puro virote Más mi papá Entonces imagínense Barba Tienes en el pedorote Entonces hermanos Pues ya Ya estoy por Por este Retirarme ¿Estás lleno papi? Si no lo cantes Si no puedes cantar no cantes ¿Estás lleno? Mañana Mañana Está lleno mi padre Te están Comió mucho No, pues se ha comido Está bien lleno Déjalo Está bien lleno Ah, por eso hermana Salúdeme Es mi niña Asli Que ayer estuvo de cumpleaños Asli Feliz cumpleaños hermosa Que Dios te bendiga Encantarle Ah, bueno Ándale pues Adóctame por favor Alejandra Vente para acá hermana Ándale pues Ándale Nací Norteño Hasta el tope Ah 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 Estás Los sapos verdes Bárbara ¿Quién es tú? Ándale pues Ándale pues Ándale papi Ándale 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 Canmante El monte Dijo Un zancudo Cuando Bodar No pudo Una pata De lisoñudo Y otra De este Me echó En el culo Jajaja Jajaja Y de ahí Para atrás ¿Qué? No Un Aj Mi papá De veras Es grosera Mi papá Hermana Gracias Isabel Les va a cantar Mi papá Compartan Para que a todos Les llegue el mensaje Del cumpleaños Mi papá Va a cantarles Y nos despedimos Con mi papá Sí, sí Mare Gracias 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 Ándale Ándale Estas son Las mañanitas Que cantaba El rey David A las muchachas Bonitas Se las cantamos A ti Despierta Mi bien Despierta Mira Que ya amaneció Y a los pajarillos La luna ya se metió Qué linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la pila del bautizo Cantaron los ricos Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levántense de mañana Mira que ya amaneció El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la pila del bautizo Cantaron los riseñores Con ángeles y flores Hoy te vengo a saludar Por ser el día de tu santo Te venimos a cantar Sigue aquí Sigue aquí Sigue aquí Sigue aquí Sigue aquí Tu culo Hermanas yo me despido Yo me despido Que tengan un excelente día Que Dios me los bendiga a todos Hoy viernes Fin de semana Disfruten Recuerden no peguen mucho Y si pegan me invitan Dios me los bendiga a todos A todos Bendiciones Chaito 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 Bye bye